El Hagao de los Precursores en HD El Hagao de los Precursores en HD El Hagao de los Precursores en HD Los Precursores en HD Vamos a por la batería que nos debe la Geóloga Los de los lurkes voladores, hay que mataros a todos, como veis. Bueno, hay que memorizarse la horta que hacen porque así va a ser mucho más fácil poder tomar atajos y demás. A ver, por aquí hay una caja de cuscura, hay que evitarla. Todavía no nos hemos chocado con una, y la verdad me sorprende. Estas otras del juego ya me habían chocado las cuantas veces con algunas, pero... Ahí está. Uno menos. A ver el otro. Míralo, ahí está. Hazme un favor y aléjate de esas cajas de eco oscuro. Vale. Pues nada, tuve que abrir la boca y me he chocado con una. Mucho he aguantado, eh, sin chocarme con una, la verdad. Pero que mucho he aguantado. A ver, esas frases por ahí también las quiero. Muy bien. Es que luego se me olvidan, claro. Bueno, por más aquí tenemos el camino despejado, así que... Venga, tú. Ven aquí. Vale, por aquí va a ser más difícil. Porque claro, si te das las cajas aquí. Tampoco me quiero atreter mucho en matarle. Uy. 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 Vamos. Créeme, esas cajas de eco oscuro tienen muuuy mala pinta. Ya veo ya. Tenía que arriesgarme, de verdad. Es que si no... No va a ver aquí. Ahí va. No va a ver aquí. Ah, la tengo ya. No escapas. Tú no escapas. Pero si parece que tiene pañal y todo, ¿sabes? Lo dije antes y lo vuelvo a repetir. Evita las cajas de eco oscuro. Bueno, por lo matas a Lurkar, que es lo que importa. Así que venga, vamos a continuar. Ya cogeremos el cubarde por ahí. Bueno, eso es lo de la carrera. Eso lo dejamos para el final del todo. Vale. Vale. Mira, las plantas estas de eco oscuro, ¿no? Esas deben de ser las plantas infectadas de las que hablaba la abuelete. Vale, pues venga, vamos a curarla con el respirador de cubarde de aquí. Como veis, nos recarga ya toda la salud. Al cien por cien, nos recarga la salud. Y falta vacía, la verdad. Pero bueno. Venga, vamos. Bueno, como veis, van volviendo a salir poco a poco. Hay que procurar no dejarse así ninguna planta sola. Porque si no, creáis su granja de plantas y luego es más complicado, ¿sabes? A ver, ¿esas de ahí, por ejemplo? No. A ver. Vamos a ver más eco verde. No, está casi todo ya muerto. Venga, vamos. Aquí. 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 Esta planta de aquí. Y esa de ahí. Y esa de ahí. Y ya está. Fácil, ¿eh? Mira, como unita flor. He causado una batería. Qué maja ella. Pues venga. Un trofeo. Pulgar verde. Empezáis a impresionarme. Pero tal vez sea porque esperaba poco de vosotros. Vale. Vuestro momento de gloria ha terminado. A seguir trabajando. Vale, pues venga. Vale, estamos por aquí arriba. Otra mosca. Ya, a ver. Yo sé que anda por aquí el lurker este tan cabrón. Que además este yo creo que es lo más difícil de pillar, ¿eh? Creo. ¿Veis? Porque claro, aquí. En tiempo atrás no se puede perseguir. Porque no podemos jugar a parar arriba, ¿sabes? O sea... A ver, ven aquí. No huyas. Ballina, que eres un ballina. Encima aquí te puedo hacer el lío. De que tú bajes y ya se queda arriba. Entonces claro, ahí sí que ya te fastidió. Ahí está. No, que patadón que te he metido, vamos. Has volado, pero como nunca has volado en tu vida. Mira, una batería por ahí arriba. Ahí también. A ver. Vamos a matar... Nada más lorques de esos. Que hay uno por aquí. Lo vi antes. Ahí, por aquí más cofres de cerrados. Vale. Vale, yo por aquí vi uno. No sé dónde, pero... Aquí está. Aquí está. Te pillé. Vamos al pilla-pilla. ¿Eh? Aquí también es complicado, pero claro, con estas... Con estas... Con estas vigas aquí en medio, pues, damos la vuelta. Y claro, con el zoom es difícil girar, no te creas, ¿eh? O sea, girar así, curvas cerradas, me refiero. Hay que aprovecharse de esos mini-atajos, como veis. Ahí está. Perfecto. Así se vuela. Así se vuela. Los lurques no han podido hacer nada ante el zoomer. Hemos conseguido otra batería más. Da igual. Vamos por aquí a ver que hay. Vale. La mosca es perdona por aquí. Y por aquí más esferas. Venga, vamos. Cuidado con la caja oscura. Que no es buena. A ver, cuidado aquí. Este tramo es complicado. Muy bien. Y otra mosca. Falta una. Y ahora por aquí. Ahí está. A la primera. Muy bien. Fácil y sencillo. Creo que sí. Ya tenemos 40 baterías. A ver qué nos queda. Esto estamos haciendo, pero vamos. Y vamos ya a la mitad, sin darnos cuenta. Bueno, más de la mitad, que esto ya está hecho. Nos falta hacer el tiempo recorrer el desfiladero. A la última mosca. Y esas dos baterías del medio, que sé cómo se consiguen. Vamos a primera por esas dos y luego ya. Hacemos el desfiladero. A ver. Ah, por cierto. Esferas como andamos. Nos quedan seis solamente. Ahí vamos. Muy bien, la verdad. Por aquí. Y como veis, ahí hay anillos. Aquí hay un anillo rosa. Vale. Esto es una carrera. Vamos a conseguir las esferas que nos queda una. Uy, nos queda una. No me gusta, eh. Vamos a ver si queda una. Tengo que andar buscando ahora por toda la cuenca, ya verás. Ey. Vale. 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 Mejor estaba por aquí todas las esferas. Suelta. O no es igual, luego ya miraré a ver. Muy bien. Cuidado. Vale, vale. Pues muy bien. Vale. Ahí está, otro batería más. Otro trofeo. El dolor púrpura. No, mira, aquí hay trofeos, pero vamos. Estamos consiguiendo un montón de cosas aquí, eh. Y bueno, ahora nos queda recorreros en este percurso a los azules. Vamos allá. ¡Ay, cuidado con el...! Ya. Bueno, yo por ahí con... Con una menos de vida no voy. Me cojo el eco verde y ya está. Vale. Y los anillos azules andan por aquí. Vale. Ahí está. Ya lo veis, ¿no? Y me caigo. Venga, vamos. Uy, uy, uy. Vale. Bueno, estos aquí ya son más complicados. Venga, vamos. Venga, la última esfera estaba aquí. Bien. Pues hala. Perfecto. Y como veis, hay doscientas esferas, ¿vale? Ya en vez de ciento cincuenta, ya son doscientas. Ya la cosa es... Es hacer más difícil, como veis. Y venga, vamos. Bueno, aquí recomiendo no saltar, ya que os va a impulsar solamente la cuesta. Y saltáis más, pues entonces ya pasáis el anillo por arriba. Entonces nos conviene. Es mi recomendación. Aquí sí que hay que saltar. Pues si no, no llegáis ni broma. Y bueno, esta carrera ya es más complicada, ¿eh? Se nota. Venga, vamos. Ahora, ahora por aquí. Aquí puedes hacernos un poco troll, la verdad. Porque no sabes por dónde te vas a... Por dónde te va a mandar seguir. Hay que mirar a todos lados. Vale, ahora por arriba otra vez. Pues cuidado de no caerse, porque vamos. Ahora por aquí. Vale. Y aquí como nos caigamos, estás pues perdidos, ¿eh? Y ahí está. Muy bien. Muy bien. Pues ala, rebotamos ahí. Y nos ganamos la batería. Perfecto. Como el mar, azul. Pues ala. Y ya solo nos queda... Hacer la carrera del desfiladero. Cuatro y tres baterías con dos más. Fijaos que ya podemos seguir avanzando, ¿eh? Y la carrera del desfiladero se hacía por aquí. Así que vamos. Los lujos que se posan para arriba, como ya vemos en el desfiladero del fuego. A ver. No. Bueno, esa pérdida de tiempo ha sido muy crucial. Igual no gano saberlo. Pero bueno, hay que intentarlo, venga. El recorso en 45 segundos, como veis, ¿eh? Hay que tener cuidado con las cajas oscuras, que son malas. Ahora por aquí atrás. Venga, vamos. Quedan 10 segundos. Bueno, por esta carrera no hay esferas, porque si no se lleva un poco pico a cogerlas. Y aparte, cuando ganas el récord una vez ya no te dejan volver a entrar, o sea que... Pues ya está. Sencillo. 42 segundos hemos tardado. No está mal. Not bad. Y nada, ya hemos acabado por aquí, ¿no? A ver si nos queda algo. No. Nos quedaría volver con la geóloga y volver con el jugador. Con el rudo pata, vamos. Y nada, esto ya está acabado. Así que... Yo me voy despidiendo. Espero que os haya gustado el vídeo. En la siguiente parte, bueno, en la siguiente parte vamos a la cabaña del sabio azul a ver si hay más recados por ahí. Y nada, yo me voy despidiendo. Espero que os haya gustado el vídeo. Como que digo siempre, dale a me gusta, añade a mis favoritos, comenta si quieres decir algo y suscríbete. Te espero en la siguiente parte en la que miraremos a ver a dónde vamos. Vamos a hablar con Samuel según quiera. Y a partir de lo que nos manden, pues ya veremos lo que hacemos. Un saludo a todos y hasta la próxima. Un saludo a todos y hasta la próxima.